¡Ey! ¿Qué? Formar un equipo bastante interesante, la verdad Vamos a ver... Sí, esperaba volver a verte muy bien Vamos a hablar con la gente a ver que... A ver que se cuenta, ¿no? Es cierto que un Pokémon de nivel alto es muy fuerte Pero todos son vulnerables a algún tipo Con lo que puede resultar poco eficaz según el rival Vaya, que no hay un Pokémon invencible Bueno, un Mewtwo al 100... Cuidado, ¿eh? No es invencible, pero sí es problemático El otro día me veneré a mi Pokémon Pero me preocupé tanto que decidió curarse él solo Supongo que será porque me quiere mucho ¿En serio? Si tiene mucha amistad con Pikachu, por ejemplo ¿Se cura solo del envenenamiento? Ni idea Aunque sean del mismo nivel, dos Pokémon pueden tener características muy diferentes De hecho, si a uno que sea débil le das muchos caramelos Se hará mucho más fuerte Vale, eh... Esto es el tema de los caramelos El tema de los caramelos que aún no he usado Te propongo un intercambio, mi Yidud por tu Yidud ¿Qué me dices? Eh... Te digo que sí, no sé si tengo más de uno Solo tengo mi Yidud, tío Vale, esto es para conseguir a Yidud de Alola Vale, Yidud de Alola, mola El problema... El problema es que no tengo otro Yidud, tío Bueno, si tuviese otro Yidud lo cambiaba, pero... Supongo que en un futuro haremos este cambio Intentaré acordarme de esto ¿Has visto el ese sean anclado en el puerto? Eh... no, no lo he visto Ahora iremos ¿Qué pasa? Si eres nuevo en esto de entrenar Pokémon No dudes en pasarte por mi casa Justo enfrente Mientras estoy fuera la alquilo como punto de encuentro de entrenadores La idea es fomentar el intercambio de información entre ellos Esto es el club de fans de Pokémon, ¿no? No sé, no sé Las Superboles son más eficaces... Adiós Cuando el círculo es de color verde... Adiós Me está dando información que ya sé ¿Este me cuenta algo? Eh... cuando el circulito se apunta... Que sí ¿Me vais a contar cómo se capturan Pokémon cuando estamos en el tercer gimnasio ya casi? Le dio una valla latana un Pokémon salvaje cuando se la comió Se quedó quieto y relajado Así que aproveché para lanzarle una Pokémon Más fácil imposible Vale, sí, eso deberíamos probarlo también Las vallas latano pueden ser bastante interesantes Vale, aquí no me contayan nada más Eh... En esa casa no se puede entrar ¿Aquí qué? Aquí siguen construyendo, ¿no? Siguen construyendo nada realmente, no... No construyen nada Esto, tío... Podría haber puesto algo, la verdad Este terreno que ves aquí me pertenece Toda la parcela de esquina a esquina Pienso construir un edificio Y ya tengo a mi Pokémon usando Terra Temblor Para llenar el terreno Y poner los cimientos Sí, muy bien Supongo que es este Machop de aquí Vale, más gente Después de hacer el porte estoy tan pegajosa Por el sudor que casi parezco un Grimer Por cierto, ¿sabías que los Grimmers nacen del lodo residual Que se acumula en el fondo del mar? Ah... no No lo sabía No, la verdad es que no tenía ni idea Tenemos ahí la tienda Aquí tenemos esto Oye, tú, pregunta al canto ¿Prefieres a Growlithe, el Pokémon perrito O a Miau, el Pokémon gato araña? A Growlithe No tienes ni que decirlo Si está clarísimo Debería pensar antes de preguntar Aunque ahora que tengo tu atención Escucha, si consigues atrapar 5 Growlithe Te regalaré un Pokémon sublime al que te podrás subir A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ese Pokémon sublime del que estás hablando No será Arkham No será Arcanine, ¿no? Porque entonces Vamos a tener una conversación tuyo Si ese Pokémon es Arcanine Vamos a tener una conversación tuyo A ver, ¿puedo ver aquí en algún sitio Cuántos he atrapado? No, ¿no? Ah, sí, sí, ejemplares atrapados Uno Ah, vale Debería atrapar 4 Growlithe Más Este tío me va a dar un Arcanine No estoy seguro de que este tío Me vaya a dar un Arcanine Pero es posible ¿Y este me va a cambiar a Farfetch? Yo recuerdo que aquí te cambiaban a Farfetch ¿No? O alguno de estos Me encantan los Pokémon pájaros Y me dirigí ahora mismo con mi Kumo A buscar un Spino No, no No habla de intercambiar a Farfetch No habla de intercambiar a Farfetch Pero puede ser que en el juego original Si te cambiasen a Farfetch aquí Es posible ¿El club de fans de Pokémon es este de aquí? Ah, vale Y lo de ahí Y lo de arriba ¿Qué es entonces, tío? No lo sé Algunos Pokémon prefieren llevar a cuestas a su entrenador En lugar de caminar a su lado Imagínate hacer eso con un Pokémon capaz de surcar los cielos o las aguas Sería genial Eh, sí Eso Esa es mi intención con Charizard A ver cómo está la cosa Bueno, a ver ¿A qué es preciosa la cola de mi Pikachu? Eh... Bueno, supongo que es como la de un Pikachu cualquiera Me encanta misil Cuando lo abrazo emite un sonido de lo más mono Vale Nuestro presidente se enrolla cual persiano En cuanto empiezo a hablar sobre Pokémon Y su Pokémon preferido es Rápidas Si... Si no me equivoco Si no lo han cambiado Bueno, yo deseo decir que tengo mi cuidado Más de 100 Pokémon Que se dice pronto Cuando me pongo a hablar de algo relacionado con Pokémon No hay quien me pare Bueno, dime ¿Qué te traes de aquí? ¿Has venido para que te hable de mis Pokémon? Vamos a darle a que sí Fantástico Pues ponte cómodo Mi preferido es Rápidas Es un pequeñín Es tan elegante, cariñoso y veloz Un Pokémon asombroso ¿No te parece? Está más hoy tan simpático Ahí Si es que no podría No podría adorarlo más Lo que ya lo hago Sí, que sí, que sí, que sí Ostras, que me enrollo, me enrollo Nos dan las miel Hablo demasiado Muchas gracias por escucharme hablar De mi querido Rápidas Toma esto, cambio Conjunto Pikachu Esperaba el bono de la bici ¿Qué es esto de Conjunto Pikachu? Me acaba de pegar una vacilada Importante ¿Puedo volver a hablar con él? Vuelvo por aquí Cuando te lleves Maravilla con tu Pikachu Hombre, no sé cómo me llevo Yo creo que nos llevamos bien ¿No, Pikachu? No lo sé Pero este tío Me la acaba de liar muchísimo Me acaba de dar Un conjunto Pikachu Yo pensaba que me iba a dar El bolo de la bici A ver, puedo cambiar mi look Gorra Pikachu A ver, ¿puedo ponerme gorra Pikachu? A ver, me la voy a poner Para verla, eh No sé si me la voy a dejar Chaqueta Pikachu Oye, pues mola, eh Aquí, quizá ya Quizá ya ponerse lo entero Es demasiado A ver Vamos entero de Pikachu, ¿no? Bueno, en realidad mola, tío Así vemos un atuendo diferente, tío Que siempre vamos así de rojo Vale, pues creo que ya No hay nada más que ver O sí Nos queda esta casa de aquí ¿Tú qué te cuentas? Esto de aquí no es para reposar las piernas Sino para agarrar los barcos Eh, ya Ya, lo sé ¿Y esto qué? A ver, ¿qué te cuentas? Me pillo volar al norte A Ciudad Azafrán Para llevar una carta A ver, ¿quiero leer la carta? No puedo leer No, no puedo leer la carta Vale, pues, eh Muy bien Mi gran sueño es poder irme de cruzar algún día A bordo del SSA Y hacer amigos por todo el mundo Sí, SSA Que habrá que ir ahora Me gustaría hacer lo de los Growlithe, eh Me gustaría hacer lo de los Growlithe Para saber que Si nos va a dar un Arcanine ¿Os imagináis? Sería una locura, eh Sería una locura que nos dice Arcanine Vale, aquí tenemos a este hombre En este mundo hay gente perversa Que usa los Pokémon Para cometer actos selectivos Vale Si me va a hablar del Team Rocket ¿Y tú qué? Creo que los Pokémon Pueden ser buenos o malos Todo depende del entrenador Vale No sé por qué me hablan de esto En la tienda Pokémon, la verdad Bienvenido Eh, quiero Quiero comprar Quiero mirar al menos ¿Qué puedo comprar? ¿Puedo comprar vallas? No se pueden comprar vallas Si se pueden comprar Super Ball Que tenemos 23 Vamos a comprar otras 10 Vamos Vamos bien de pasta Tenemos 20.000 Y de momento te va pociones Y eso la verdad es que No es algo que nos haga falta Vale, vamos a irnos de aquí Yo creo que no voy a comprar más Pokémon ¿Eh? Porque al final las Pokémon Ya vemos que Les cuesta Les cuesta ya bastante Eh Capturar Pokémon con ellas Vale, pues ahora mismo Tenemos aquí Yo creo que lo vamos a hacer en el Lo voy a preparar Para el siguiente episodio ¿Vale? El tema de Capturar un Geodude Para conseguir a Geodude a Lola Y capturar los 5 Growlithe Para que nos hagan aquí a un Pokémon Que Parece ser Arkham Aquí hemos entrado, por cierto Sí, sí Aquí sí hemos entrado Vale, vámonos fuera Y ya Yo diría que sí Que nos vamos a ir al S.A.N. Nos vamos a ir al S.A.N. Donde sabéis que conseguimos el corte O la Tala Que es como se llama en este juego Y por aquí supongo Que no podemos avanzar Si podemos avanzar ¿Dónde está Snorlax? Que no está Snorlax ¿Pero qué me estás contando? Oye, tío Un juego ¿Cómo que no está Snorlax? ¿Qué es esto? ¿No está Snorlax? ¿O estás en serio? ¿Cómo que no está Snorlax? No sé El S.A.N. Es un famoso y lujoso crucero Que atraca una vez al año En Ciudad Carmín Muy bien Eh, ¿qué pasa? Tengo el ticket, tengo el ticket Sí Te permito ver mi ticket Venga, ahí está Ticket del barco Venga, déjame entrar, anda Eh, venga Puedo subir al bando A ver, está de no enhorabuena Resulta que es usted Nuestro viajero número 100 de hoy Su travesía viene con premio Con este conjunto Podrá sentir la brisa marina Donde quiera que vaya Bueno, es un conjunto marinero A ver Joder, aquí vamos a conseguir Conjunto Pikachu Y ahora de repente Otro conjunto, tío Pues Me lo voy a poner Me lo voy a poner A ver, el conjunto marinero este Vale, vamos a ir Vamos a ir como los marineros estos, ¿no? ¿O qué? Sí, tiene toda la pinta Vale, lo que no voy a hacer es combinar No, no No voy a combinar el marinero con el de Pikachu Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir O vamos todo de marinero O vamos todo de Pikachu O vamos todo deportivo, ¿no? Que es normal Vale Vámonos aquí Vale, vamos en marineros Pues, pues vale Pues vamos en marineros al SSEAN Ojo Bueno Igualito que en el juego original Es que sale un barco ahí Súper pequeño Que es más o menos El doble de tamaño Que el personaje Hola, José Ángel Me alegro de verte Bueno, no puedo decir lo mismo Muchas gracias por el pase Este barco es enorme Y hay entrenadores Por todos lados Y ese es azul Vaya, vaya Qué sorpresa Pero si son José Ángel y Dark No me esperaba veros por aquí Ah, hola, azul ¿Qué? ¿De crucero? Qué va, estoy aquí porque me invitaron a una fiesta Pero creo que me voy a ir ya Nos han dado unos cuantos regalos por asistir Pero no necesito tantos Así que, tomar Galletas y Yantra No sé qué es eso Pueden ser para curar problemas de estado Por cierto, antes de irme Me enteré de algo muy interesante en la fiesta ¿Habéis oído hablar del Team Rocket? Eh, sí ¿Me he enfrentado a ellos alguna vez? ¿Qué? ¿En serio? Menudos agallas tienes, chico Bueno, lo que iba Es una organización muy peligrosa Que utiliza la Pokémon Para sus propios fines económicos Pienso indagar un poco en el tema Para ver qué es lo que se trae entre manos realmente Andad con mucho cuidado ¿Vale? Ahí que se va azul, tío De momento hemos visto azul un par de veces Pero rojo no, tío No habéis visto rojo aún Vale, bueno Ya sabéis que aquí Aquí hay muchos camarotes y tal Y hay muchos combates He curado al equipo, ¿verdad? Sí, he curado al equipo Lo bueno es que aquí Hay muchos que son marineros Marineros tipo agua Tipo agua tengo Pikachu ¿Vale? Es lo bueno A ver, tú no vas a combatir, ¿verdad? Tienes pinta de estar agotado ¿Quieres descansar un ratito? Vale, esto es para curar Vale, primer camarote este de aquí Ese es para curar Bien ¿Me recuerdas tanto a mi hermano pequeño Que no ha podido evitar echaros una mano? Vale Lo que tú digas Por aquí, bueno Por ahí podemos curar Y en el resto ya Sí que vamos a tener entrenadores Como este de aquí Hola, ¿qué tal? Oye, tú, impertinente ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Bueno, pues ya veremos Ya veremos Qué Qué pasa aquí con el impertinente Igual te revienta ¿Sabes? Igual te revienta Igual le digo al Pikachu Que le haga un Pikachu a Growlithe Y después le digo Que le haga un Pikachu a ti A ver si me vuelves a hablar así Crea Voy a dejar de enfadarme con Con lesión NPC Pikaturbo Vamos a hacerle Pikaturbo Y este Growlithe Se va a fuerísima Adiós Pues no va a fuerísima Ha aguantado el Pikaturbo Que creo que es el primer Pokémon Que aguanta un Pikaturbo Está a nivel 18 No está nada mal de a nivel este Growlithe Vamos con el golpecabeza ¿En serio? ¿En serio? ¿Restaurar todo? Me acabo de usar un restaurar todo En un combate de mierda El viejo este Pues ahora va la Pikaturbo Y ahora ya no No restaura todo Ni restaura nada Y fuera Vale pues Growlithe fuera Ganamos el combate Dame pasta Anda Dame pasta Que tú manejas Tú manejas Para gastar un restaurar todo A estas alturas de juego Oye No tiene modales 2160 PokéDólares Madre mía Nos hemos llevado Nos hemos llevado Una pasta Nos hemos llevado una pasta Por este combate Vale Espero que todos sean Así No creo Pero Pero no perdemos nada Por pensar que sí ¿Qué haces este tío Aquí tirado? No hay mayor No hay mayor placer Que salir de cruzura Y encima posarse Todo el día Descansando en la cama Este tío no tiene nada Un objeto oculto Por aquí Pikachu Nada Nada Pikachu No hay nada No Vámonos Pues Hemos visto Los tres camarotes aquí Vamos a seguir por aquí abajo Por ejemplo Vale Podemos bajar Vale Vamos a bajar Sí Después subiremos Es grande Es grande Les desean Tenemos aquí un marinero ¿Aquí hay algo? No, no hay nada Mi compañero Pocaba un macho Que es súper fuerte Puedo mover cualquier roca Como si nada Por grande que sea Sí, sí Y Machamp ya Ni te cuento Crack Vamos a entrar aquí Otro camarote más Y otro marinero Este sí va a luchar ¿Verdad? Sí Los marineros en los combates Nos sentimos como peces en el agua Sí, lo que tú digas Yo también soy marinero Realmente Yo ahora mismo también soy un marinero Tío, con esa ropa Marinero Leonardo Te desafía Saca Slowpoke Slowpoke Va muy fuera Grauliz ha aguantado Porque al final es tipo fuego Pero Slowpoke es tipo agua Slowpoke va Va fuerísima Pica Turbo Y hasta luego Adiós Muy buenas Efectivamente Adiós muy buenas Toma ya Sí, venga Vamos a celebrarlo Golpe crítico Slowpoke debilitado Y nos vamos Al siguiente camarote Y al siguiente combate Yudu nivel 20 No sé a qué nivel evoluciona Yudu Igual evoluciona ahora ¿Evolucionas ahora, Yudu? No, no evoluciona ahora Pues nada Pues no evoluciona ahora Sin más Tampoco hay mucho más que ver En las papeleras estoy Estoy dándole Pero no parece que haya objetos Tío A ver No hay nada, tío Aquí tenemos una cura total Y aquí tenemos a este Que quiere luchar, ¿verdad? Sí Me gusta la gente activa como tú Vale, pues yo te voy a reventar Este es el típico obrero Que tiene un matchup, ¿no? Bueno, mecánico Mecánico tiene un matchup Madremin Tiene un Madremin Mira, no me lo esperabas Me gusta usar doble patada, ¿vale? Que es super eficaz Y con el segundo Pokémon Pues intentaremos cambiar ¿Vale? Es el objetivo Doble patada para ese Magnemite Y ese Magnemite Va a caer de una doble patada Bien, perfecto Así no me toca ¿Y quién es el siguiente? Pues el siguiente es El siguiente es A ver si me lo dice Otro Magnemite Otro Magnemite Magnemite Como sea Vamos con Charmelio Venga, que por lo menos Tenemos aquí el tipo Tipo fuego, ¿no? De hecho Le podría hacer Excavar Creo Creo que Magnemite No tiene levitación Creo que Magnemite No tiene levitación Vamos a confiar En que Magnemite No tiene levitación Y lo vamos a hacer Excavar Que es por cuatro Y lo vamos a reventar De un golpe Vale, Charmelio Se oculta bajo tierra Ahí está Magnemite Usa el placaje No me da Y el Excavar Dime que le da Efectivamente Excavar Golpea a Magnemite No tiene levitación Y ahí está Pues bien Pues bien Ahí está Fuera Magnemite Es por cuatro Vale Los ataques de tipo tierra A Magnemite Y va fuerísima Tres Pokéball que nos dan Nos dan pasta Y nos vamos al siguiente combate No Sin antes coger este objeto Que es un Elixir Vale Bueno Todo esto Los Elixires Los Éteres Los Éteres No sé si son Éteres O Éteres No sé Bueno, ya sabéis Todo eso nos vendrá bien Para la liga Pokémon y tal Ahora mismo nos sirve de poco Otro marinero Que me va a sacar Un Pokémon de tipo agua Un Tentacool Quizá Tentacool Tentacool es muy típico De los marineros Tiene el Zayduck Tiene el Zayduck Pero tiene otro Pokémon más Que puede ser un Un Tentacool Me gustaría subir a Squirtle a nivel 17 Para que evolucione Me voy a meter un Rayo A Zayduck Podría ir con Picaturbo Pero Es que Rayo tiene más potencia Sí que es verdad Que Picaturbo Hace el crítico y tal Pero yo creo Yo creo que Rayo Es más potente Porque además Pikachu es más especial Que físico Tiene un Poliwag Y va a sacar a Iba a sacar a Ibisur Vale, va a sacar a Ibisur Pero claro Poliwag Puede tener algún ataque De tipo psíquico Creo ¿No? Diría que Poliwag Puede tener algún ataque De tipo psíquico Igual me estoy tirando Aquí un triple Que flipas Pero Puede ser que sí Y es por eso Que voy a seguir Con Pikachu Ya habrá tiempo De que Ibisur salga Ya habrá tiempo De que Ibisur salga Y habrá tiempo De que Charmeleon salga De que War Tartel Cuando sea War Tartel Salga De que salga Cadabra Porque Cadabra No va a salir De la vida También habrá tiempo Por supuesto De que salga Yudu Pero no ahora Contra los marineros Habrá tiempo Más adelante En el gimnasio Por ejemplo El gimnasio Va a ser bastante importante Para Yudu O para Gravelier Habrá que ver Que tenemos ya Para ese entonces Tenemos aquí Otro camarote más Creo que es el último Ya de esta zona baja Y tenemos un pescador Y en las papeleras No hay nada Tío Vale, entonces el último ¿Tendrás un Magikarp? Es probable, ¿no? Que tengas Magikarp Molaría que tuviese un Magikarp Es un Pokémon así fácil De reventar Pescador Beltrán Te desafía Goldeen Goldeen es muy típico también Vale, Goldeen va a caer Va a caer bastante fácil Y el siguiente Pokémon Pues intentaré sacar a Ibisur Intentaré sacar a Ibisur Para el siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Que es un Bueno, no sé A ver ¿Sube alguien de nivel? Finas tu 24 Uf Pikachu Pikachu está fuerte Pikachu está muy fuerte A ver, mira Aquí podemos mirar Estadísticas de Pikachu Sin tener que mirarlas en el menú Veis que tiene Bastante más ataque especial Que físico Por eso yo creo que al final El rayo es mejor Que el Pikaturgo Aunque el Pikaturgo Es muy buen ataque Pikachu quiere aprender A tizar No, déjate ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que ahora mismo Tiene un set de movimientos Increíble Ibisur nivel 20 Subo de nivel Ahí está Y va a sacar un Horsea Venga, vamos a sacar a Ibisur Venga, Ibisur Vas a tener aquí Tu minuto de gloria Vas a tener tu minuto de gloria Con tu látigo cepa Y vas a reventar a ese Horsea Con facilidad Espero De hecho Espero que lo revientes Un golpe Ibisur Confío en ti Confío en que vas a reventar a este Horsea En un golpe Vale Vamos a tener un látigo cepa Y Uy, casi Bueno, le ha faltado un poco Le ha faltado un poco Para reventarlo de un golpe Pero vamos Este Horsea no me va a hacer nada Y tenemos aquí a Ibisur Que va a reventar a Horsea Fácil Por cierto Aquí en el SSA Había un enfrentamiento Contra Contra el rival No sé si aquí en este juego Lo va a haber Bueno, hemos visto al rival Ahí antes No sé si se va a enfrentar A nosotros o no Bueno, hemos reventado A este Pescador Y de momento Pues Llevamos bien el SSA No son combates muy difíciles Aquí ya no hay nada más que ver Así que tenemos que subir No sé si aprovechar para curar Ya que vamos a pasar por ahí Yo creo que no Es que vamos sobrados, tío Vamos sobrados Creo que no tenemos necesidad de curar Dark sigue ahí parado ¿Y tú qué? ¿Tú qué te contás? Bienvenido Yo pensé que los pasajeros Se aburren después de tantos temps En alta mar No sé por qué me está hablando En francés y español Los que se aburren Boko Quizá te retengan un combate Ah Sí, supongo Este tío es un poco tonto, ¿no? Hablando aquí en francés ¿Qué te cuentas? ¿Eres el servicio de habitaciones? Pues tráeme un milojes, por favor Ah, claro Claro que sí Ahora voy Sí, ahora mismo te lo traigo Sí Efectivamente Hostia, es que hace Willita Falla en la cama, tío Vale Este crucero es elegante y placentero Vale Siempre viajo con Willita Me aportáis mucha información los dos, ¿eh? La verdad Este camarote Si se lo ahorran No pasa nada ¿Qué tenemos aquí? Esta sí va a querer luchar, ¿eh? De hecho, podría que tenga que combatir contra esta Y contra el niño ese de ahí He capturado a Pokémon por todo el mundo Mira ¿Me va a sacar un Pokémon de Alola? Pues no lo descartes, ¿eh? No lo descartéis que vaya a sacar un Pokémon de Alola Pichi Pichi no es un Pokémon por todo el mundo A ver, Pichi es un Pokémon de Kanto Que después aparece en otras regiones Pues sí Pero que me hable ese Pichi Como que haya capturado a Pokémon por todo el mundo Pues no sé No sé Lo entiendo Ahora bien ¿Qué segundo Pokémon es Alola? Pues te compro ese mensaje que me has dicho Te lo compro Pero es que Vamos a ver cuál es ese segundo Pokémon A ver, Pichi Pichi contra Pikachu Ya vendría Fácil Y el siguiente Es un Pikachu, tío Estos son los Pokémon Que dices que has capturado por todo el mundo Un Pichi y un Pikachu Que se pueden capturar En el bosque verde A Pikachu Y en las primeras rutas Ruta 1 A un Pichi ¿En serio? En fin Pikachu Que no es Pikachu de Alola Porque no hay Pikachu de Alola Hay Raichu de Alola A ver, vamos a luchar Vamos a hacerle un Excavar Y Pikachu va a ir fuertísimo O no, espérate Que tiene la doble patada Como el mío, eh Bueno, bueno Ha molestado un poco Con la doble patada Pero Pero con Yu Y Excavar En principio Lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer fácil Usa doble equipo Uy, este Pikachu Es pesado, eh Ojo a este Pikachu Que es pesado, eh Ha evitado el ataque Con un solo doble equipo Solo ha hecho un doble equipo Y ha esquivado Ha evitado el ataque Bueno Vamos a tener un problema Con este Pikachu No tengo ningún ataque De 100% de precisión Y este Pikachu Se está poniendo pesado Este Pikachu Se está poniendo pesado Este Pikachu Se está poniendo muy pesado Vamos a intentar Meterle unas drenadoras Porque como no le meta Las drenadoras Yo no sé cómo vamos a reventar Este Pikachu, eh Sinceramente Vamos a tirar Drenadoras hasta la muerte, ¿vale? Drenadoras hasta la muerte Hasta que le dé alguna Lo bueno Que la doble patada De este Pikachu Es poco eficaz Y que cualquier ataque En tipo eléctrico Es poco eficaz Contra Ibi Sur Lo malo es que Lleva ya Dos, tres, cuatro Dos doble equipos encima Y tiene otro trono Uff Se va a poner pesado, eh Se va a poner pesado La clave ha sido El primer Eskabar Y con solo un doble equipo No le haya dado Es lo que ha sido Clave Bueno, le he metido Las drenadoras Así que este Pikachu Está ya muerto Vale, a la larga No sé cuánto vamos a tardar Pero está muerto Está muerto Porque tiene las drenadoras Tiene las drenadoras encima Vamos con polvo veneno A ver si lo puedo envenenar también Y así baja más rápido Mete otro doble equipo La vacío la tiene que tener Ya casi al máximo Vale, no le doy con el polvo veneno Sin problema Tiene drenadoras encima A la larga A la larga va a morir No sé cuántos turnos Van a tener que pasar para eso Pero Va a morir Voy a intentar meterle Un polvo veneno Para que muera más rápido Pero no sé si No sé si voy a darle Nada Segundo polvo veneno Que no lo doy A ver cuántos fallo De momento hemos fallado Dos de dos Le daremos el tercero No lo sé Lo malo es que esto No se puede pasar rápido Tío, tenemos que comernos aquí Todas las animaciones Y todo esto Está pesado con el doble equipo Espero que esta tía Me dé bien de pasta Porque Es un combate molesto Bueno, fallado tres de tres La verdad es que no sé Hemos tenido suerte En dar las primeras drenadoras Porque Estáis viendo Ahora he fallado Tres polvos venenos seguidos Otro doble equipo Tiene que tener la evasión Ya el máximo No, no Sigue aumentando Sigue aumentando la evasión Y sigo fallando polvos venenos Bueno, ya va con menos De la mitad de la vida Es lo único positivo Que podemos sacar de esto Por esto Por esto yo Tenía ahí No sé Como ganas de quedarme Con el doble equipo Porque el doble equipo Es un ataque Que te puede servir de mucho Para hacer esta estrategia Le metes un doble equipo Le metes una onda trueno Y le metes un tóxico Por ejemplo Vale, le enseñas a Pikachu tóxico Y cuidado Porque se te puede convertir En un Pokémon muy Muy asqueroso También le puedes meter protección Y se te quedan un set de movimientos Con protección Protección Tóxico El doble equipo Y onda trueno Y eso es un asco Importante Por fin le doy un polvo a veneno Y esto Bueno, va a ayudar A que muera Antes Supongo Vale, diría que en el siguiente turno Está fuera En este con el veneno No va a morir Se va a quedar muy poco Y en este turno Ya se va a morir Con las drenadoras Con el envenenamiento Y tal Y este Pikachu Bastante pesado Bastante pesado Menos mal que le hemos metido Unas drenadoras Menos mal que teníamos Las drenadoras De Ibisur Porque ya habéis visto De 6-7 ataques Le he dado solo un Solo dos De 6-7 ataques Que he hecho Solo le he dado dos Que al final Con Charmeleon Bueno, pues le podría haber dado Dos Excavares Y Dos Excavares Sí Bueno, dos Excavares Y habría muerto Pero bueno A ver Me gustan los Pokémon y a ti Hombre Estoy jugando Este juego ¿Qué te parece la respuesta? Joven Telen te desafía Joven Telen Saca a Mankey Pues Joven Telen Joven Telen ¿Qué tengo yo para Mankey? Está Abra Pero es que Abra No tiene nada Abra solo debería Teletransporte Así es Solo tiene Teletransporte Vale, vamos con Pikachu Le vamos a meter un rayo Que Mankey Es un Pokémon físico Y debería caer Debería caer Debería caer Y cae este Mankey Además golpe crítico Muchos críticos con rayo Estamos metiendo También Increíble Bueno, suben ahí de nivel un poco Squirtle al 17 Va a evolucionar a War Tortell Abra al 16 No sé si evoluciona Cadabra O al 18 Bueno, como mínimo Vamos a ver la evolución De Squirtle a War Tortell Y la de Abra en Cadabra No estoy seguro Vale, Squirtle Evoluciona a War Tortell Ahí está Evolución La evolución es un poco estilo Estilo Pokémon Go ¿No? Un poco Es un poco Es un poco Un poco Pokémon Go ¿No? Mejor Evidentemente Con mejores Mejores detalles Gráficos y tal Pero es un poco estilo Pokémon Go Vale, War Tortell está aquí No lo registramos en la Pokédex Por razones obvias Y Abra evoluciona Cadabra Vale, esto es bueno Porque ya va a empezar A ser un Pokémon Más interesante ¿No? Ya va a aprender ataques Y eso es bueno De hecho yo creo que Le podría haber enseñado Algún ataque a Abra Con las M3 que tenía Pero bueno, da igual Aquí está Cadabra ¿Vale? Y Cadabra Aprende confusión Al evolucionar Puede ser Me lo estoy inventando No, creo que Creo que si aprendiese algo Ya lo habríamos visto Ah, no, no Pues sí Sale ahora Aprende quinético Aprende psicorrayo Joder, psicorrayo Ni confusión Ni mierdas Directamente psicorrayo Pues perfecto Cogemos esto Un antiparalizador ¿Y tú qué te cuentas? Estoy recorriendo el mundo En crucero con mis hijos Jojojo Ah, vale Bien, correcto ¿Hay algún camarote más? Sí, tenemos aquí El último camarote Antes de subir Porque yo creo que ya En esta planta No hay nada más ¿Tú peleas? No Soy agente de la policía Internacional Y estoy siguiendo La pista El Team Rocket ¿En serio? ¿Y me lo cuentas Así de tranquilo? No sé Me sorprende un poco Bonjour, monsieur Je suis uno de los botones De este barco Un placer servirle En todo lo que sé Vos parece Una persona Teletranquila Uy Es que es complicado Es complicado Porque ya me pierdo Entre las palabras Que son en español Y las que son en francés Porque hay palabras Que son parecidas ¿No? No, parecidas Hay algunas que son Exactamente iguales Bueno, vemos aquí Un festival de vallas ¿No? No puedo No puedo coger ninguna Termino lo estaba Oveando Que crack Y por aquí había restos Tío Por aquí había restos Miniseta No, no quiero una miniseta Tío Por aquí tiene que haber Unos restos ¿No? Yo solo pego cebollas Vale No Aquí no hay nada Aquí había restos Tío En el juego original Patatín Patatán Pelo patatas El día entero Patatín Patatón Que rico va a estar Este puchero Vale ¿Has oído hablar De Snorlax Se pasa todo el día Comiendo y durmiendo? Sí He oído hablar De Snorlax Y me gustaría Pillar aquí Unos restos Pero ya veo Que no hay Ya veo Que no hay restos Aquí ¿Tú qué te cuentas? ¿Tú luchas? Soy el chef Y sí El menú de hoy Es una de las especialidades De canto Los ropicos Me temo que los clientes Se van a motinar Vale Aquí tenemos un objeto Y ahí tenemos otra papelera Dime que hay restos ahí Dime que hay restos aquí No, no hay restos aquí Estos quieren combatir De verdad Sí Estos con estos giros Tan raros que están haciendo Quieren combatir todos ¿O no? Eh tú, Renacuajo Ahora estamos ocupados Fuera de aquí Ah, pues no No quieren combatir No quería hablar Con Charmeleon Con todo el respeto Charmeleon Pero no Quiero hablar con este ¿Qué te parecen Mis cubreplatos de plata? Mantiene la comida calentita Durante mucho tiempo Para que cuando la sirvamos Parezca recién hecha Vale ¿Y a ti qué? Con tanto trajín Me estoy mareando Haz el favor y déjame tranquilo Oye, que Que antipáticos, ¿no? Estos de aquí Son poco agradables Llevamos a hablar En ese 30 minutos Pero bueno Vamos a seguir viendo Un poco el SSA Porque creo que Tampoco queda demasiado En este crucero Suelen viajar entrenadores De todas partes del mundo Cada vez que atacan un puerto Celebramos una fiesta Por todo lado Con aquellos que han tenido La suerte de ser invitados Vale Tenemos aquí El Unas escaleras para subir Aquí hay varios camarotes Y por ahí llegamos a A A A la zona del capitán Tenemos también por aquí La cubierta Queda bastante realmente Del SSA ¿Eh? Queda bastante realmente Del SSA Vemos ahí un cuadro Con un Sheldr Habíamos un Dugo Esta es la cubierta, ¿no? Esta es la cubierta Pikachu ¿Qué pasa, Pikachu? Pikachu está que no Cabe en sí De la emoción Vale Parece que Pikachu Quiere ver la prueba del barco Bueno Pues La prueba del barco Venga, vamos a verla ahora Porque si no Para el siguiente episodio Se me va a olvidar seguro No me he dado cuenta De que Gente que tenía que Combatir contra este Vale Pues combatimos Contra el marinero Toribio Que saca Sil Y ahí vamos con Pikachu Sin más Pikaturbo Rayo ¿Qué le metemos a este? Le vamos a meter Yo creo un Pikaturbo ¿No? Silo es un poco más Especial, ¿no? Yo diría ¿O qué? Vamos a meterle Un Pikaturbo Y debería caer Sí Cae en un golpe Sil Tiene otro Pokémon Me gusta que tengan Dos Pokémon Porque complica Un poco más el juego Y además Nos dan mejores recompensas Por así decirlo ¿No? Nos dan más Más Poké Balls Y nos dan más Más Poké Balls O más Super Balls Va a sacarme a Machop Vale, contra Machop Vamos a ir con Cadabra Vamos a ir con Cadabra Tío, ya tenemos a Cadabra Cadabra con Psicorayo Además Que no son ataques cualquiera Vamos a ir con Cadabra Con Psicorayo El marinero Toribio Saca a Machop Vale, ya está Vamos con Psicorayo Y va a caer de un golpe Tiene más nivel que nosotros, ¿eh? Somos más rápidos Cadabra Es un Pokémon rápido Y a la Cazam Creo que también Bien, estado de un Psicorayo Revienta a Machop Y ganamos el combate Bien Primera actuación de Cadabra Buena Bien Un golpe One hit A.U. Bueno No está mal Vamos a ir a la prueba Si me dejan Conseguimos tres Poké Balls Lo que no sé Si puedo salir ahora Del S.S.A. ¿Eh? Pikachu A ver, Pikachu, ¿qué? Ahí está Pikachu, tío Grande Pikachu Ahí estamos Pikachu y tú contempláis el vasto mar Que se extiende ante vosotros Pikachu parece estar muy alegre Pues sí Eso parece Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Como digo No sé si ahora puedo salir del S.S.A. La idea ahora mismo es salir del S.S.A. Hacer lo de Geodude y Growlithe Para verlo en el siguiente episodio Y en el siguiente episodio Volver aquí dentro del S.S.A. Y terminarlo, ¿no? Terminarlo, por así decirlo No sé Intentaré, ¿vale? Voy a Guardaré partidas Saldré Veré si podré Si puedo volver a entrar o qué Y sin más, ¿vale? Lo vamos a dejar Yo supongo que sí que podré volver a entrar Porque me hace falta la tala Tengo que hablar con el capitán Así que nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós